a los barrocos que hemos visto, que también son diferentes y peculiares en sí mismos, pero que tienen algunas temáticas como el paso del tiempo, como el florcuro exagerado, en común. En el barroco francés se va a tratar de un barroco aúlico. Aúlico es lo que expresa y exalta el poder, expresa y exalta el poder, la palabra aúlico. Este es el Rey Luis XIV, el Rey Sol. Así se lo denomina, así se autodenomina, hace como una especie de identificación entre él y el Sol. Es el que va a crear el Palacio de Versalles, que va a establecer como una especie de prototipo palaciego a envidiar y a copiar en menor tamaño por todo el resto de las monarquías europeas. ¿Qué año estamos acá viviendo? Estamos en el siglo XVII. Luis XIV, es yerno y sobrino carnal de Felipe IV, el Rey al que pinta Velázquez. Se casa con la hija de Felipe IV, y a la vez su mamá es la hermana de Felipe IV. Están las mezclas. Él es un borbón, por eso la banda celeste y blanca, o la banda celeste. Pero los borbones y los asburgos se mezclan todo el tiempo. Hasta el marco, el marco lo podemos tomar como un marco barroco. Fíjense ustedes que acá se despliegan en el marco, independientemente de la pintura, se despliega acá con un cortinado, dejando aparecer el cortinado que también está en la pintura. Acá y por acá. Se despliega un cortinado para que aparezca la figura del Rey con todo su poder. Absolutamente dueña de sí, la espalda recta, el bastón de mando bien firme y evidente, lo pone verticalmente, una mano en la cintura, porta espada. Es además un Rey que no va a aportar espada o armadura para el cuadro, sino que realmente va a meter a Francia, va a poner a Francia en varios bretes de muchas guerras que la van a ensangrentar y a empobrecer. Y va a vivir muchísimos años, de modo tal que va a llegar hasta el 1715 casi. Va a enterrar a su hijo, que era el sucesor, el delfín. Va a enterrar al hijo de su hijo, el nieto, que era el siguiente sucesor. Hasta que al final, el bisnieto va a ser el siguiente Rey. Y ese es Luis XV con quien surge el rococó. Aquí tienen una foto aérea de una parte nada más de Versace. El palacio que viene del renacimiento, la figura del palacio, sigue siendo, sigue estando en... Sí, sigue, sigue. Hasta... Hasta ahora. Sigue estando en auge, digamos, el palacio. Claro, todos los monarcas actuales viven en palacios. Bien. Pero se dan cuenta que el palacio renacentista, o el palacio que surge en el siglo XV, es de esas grandes familias como los Medici. Acá se trata directamente de una monarquía. ¿Y qué monarquía? Una monarquía absoluta. Él detenta el poder absoluto. Por eso da lugar a la palabra que en la historia muestra una determinada etapa histórica que se llama absolutismo. Absolutismo. Cuando en un momento sus ministros acercan a una decisión que él toma, le van a decir, pero señor, el Estado... Y él contesta, el Estado soy yo. Ahí está muy clarita cuál es su postura. Y lo demuestra claramente también en las construcciones que pide. Cuando... Y su papá es Luis Trecer. Y su mamá es Ana de Austria. Cuando su padre muere, él tiene cinco años nada más. Tiene un hermano más chico. La madre queda como reina viuda regente. Los periodos en los que hay una reina viuda regente siempre suelen ser un poco conflictivos porque las grandes familias aristocráticas pretenden detentar el poder y estar hasta la mayoría de edad junto al rey. De modo tal que en la época de Luis XIV, no se lo va a olvidar más esto, En la época de Luis XIV, a tan corta edad y durante un buen tiempo, se va a ver en gran peligro la reina y por lo tanto también es de manera tal que la reina se va a refugiar en otros castillos. Este no está construido, ¿eh? Solamente una partecita ahí, chiquitita, que había hecho Luis XIII. Ese movimiento de rebelión con respecto a la regencia se va a llamar la fronda. La fronda. Entonces, ese sentir de alguna manera el peligro, ese recuerdo del peligro vivido, hace que él, luego ya, en la mayoría de edad, tenga un poder absolutamente único, ¿no? Pero por otra parte lo lleva a querer trasladar la residencia de la Corona de Francia, la residencia oficial de la Corona de Francia, que era el actual Museo del Louvre, ese era el castillo del Louvre de la residencia de los Reyes de Francia, residencia oficial, porque generalmente son bastante itinerantes y van pasando por distintos palacios, pero la residencia oficial es el Louvre en París. Él, sobre lo que su padre había construido, que era un pequeño coto de casa, coto de casa que significa Versalles, tiene extraordinarias arboleras y bosques, en las cuales se puede realizar casa mayor, casa de grandes animales, de gran porte, y justamente una de las aficiones que caracteriza a los reyes es ir de cacería, de modo tal que se trasladaba, estamos en menos de 50 kilómetros de París, se trasladaba el rey Luis XIII a Versalles para casar y algunas veces para pernoctar, no volver a París en el mismo día, había hecho construir en forma de U, en torno a lo que trataba de llamarse patio de mármol, un lugar para poder permanecer. Su hijo, aunque solo lo conoció hasta los 5 años, su hijo Luis XIV, va sobre esa construcción, a partir de esa construcción, va a hacer construir este gigantesco palacio, esta es un ala, esta es otra ala, el cuerpo está acá, todo esto también son cuerpos, pero se los denomina alas, que van para allá y para el otro lado. Todo esto también es hecho construir por él y además los famosísimos jardines de Versalles. La construcción duró muchos años, pero él la habitó, la habitó completamente, no es que lo vieron sus sucesores, y va a trasladar muy hábilmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trasladar la corte, con su presencia, por supuesto, va a trasladar el centro de la monarquía, que es en Francia, se va a trasladar acá. Entonces, aquella aristocracia, levantijca, y un tanto rebelde, que cuando era muy chiquito, se levantó contra su madre, intentando tomar ellos, la regencia del pequeño Luis, ahora, él, con ese traslado, nos va a convertir, paulatinamente, en cortesanos, que no eran cortesanos antes, sí, cortesano significa formar parte de la corte, pero, van a quedar en él, específicamente, en el lugar de cortesanos, es decir, aquellos que están en torno al rey, por mérito de sus títulos, o por elección del rey, de manera tal, que les quita poder, de esta manera, y si quieren realmente, tener existencia, aparecer y ser vistos, que es lo que establece, como un gigantesco teatro, en un escenario, glorioso, digno de un rey, que se asocia al sol, si esa aristocracia, esas familias aristocráticas, quieren existir, pues tienen que trasladarse acá, a verlo, y él los recibe, de manera tal entonces, que aquí tenemos, el núcleo, del poder, y lo reserva, y lo hace, justamente, en forma arquitectónica, con un despliegue, palaciego, que no había, no se había visto antes, nunca, incluso, posteriormente, Austria, va a querer tener, su mini Versalles, y es el palacio, de Schoenbron, después, Pedro el Grande, el sal de Rusia, va a querer tener, su Versalles, y ahí se va a construir, San Petersburgo, y así sucesivamente, el Palacio Real de Madrid, donde residen los reyes, el Palacio Real de Madrid, es, también, motivado, por, la impresión, que causan, todas las monarquías, esta construcción, esta construcción, porque la construcción, en sí, en su gigantismo, piensen, todos estos, todos estos puntitos, que ven, es gente, una enorme cantidad, de gente, esta monumentalidad, está hablando, de la enormidad, y de la, encuestionabilidad, del poder, poder, el barroco, francés, en cuanto, a expresión, artística, va a ser, clásico, y a qué me refiero, va a ser, barroco, sí, por los, inmensos, despliegues, por el gigantismo, por, tener, tener, toda una corte, pautada, como si fueran, pasos de teatro, por tener, cuando se traslada, el rey, se tiene que trasladar, con él, todo un grupo de gente, pero, por ejemplo, en pintura, no va a gustar, en el siglo XVII, en Francia, con una excepción, que George Latour, la pintura de Caravaggio, por ejemplo, el claro oscuro, exagerado, no, no, va a haber, una, reacción, contra ese barroco, tenebrista, también, a lo Rembrandt, va a haber una reacción, contra eso, y se va a dar, un tipo de pintura, que se asemeja más, por, el claro oscuro, moderado, y, por, el lenguaje dibujístico, a, la pintura del renacimiento, y, en cuanto a, la construcción, de Versalles, tenemos allá, la entrada, allá, Versalles, era una especie, de aldea, es una localidad, era una especie, de aldea, con, los enormes bosques, para cazar, ahora, a partir, de que, él convoca, a los arquitectos, Arduin Mansart, Arduin Mansart, que va a ser su arquitecto preferido, a, levo, a, lenotre, para ser, toda, la, urbanística, y toda la, paisajista, el desarrollo paisajístico, que es único, es, imitado en todas partes, levo, lenotre, lebrun, Arduin Mansart, todos artistas, que van a trabajar, incansablemente, realizando, esta construcción, sus interiores, sus enormes salones, los techos pintados, en eso es barroco, el techo pintado, creando la ilusión óptica, de que el techo se abre, pero me refiero, al decir que es, una especie de, clasicismo, en el siglo XVII, frances, en el hecho de que, hay una gran claridad, de lectura, en cuanto a la arquitectura, no tenemos, esa arquitectura, por ejemplo, con, con, superficies cóncavas, y convexas, como la arquitectura italiana, ¿se acuerdan? O ese movimiento ondulatorio, en las fachadas, no, miren, acá, avanza en forma rectilínea, bien clara, una balaustrada, principal, por donde él se asome, y donde está el salón, el famoso salón de los espejos, otra balaustrada acá, y otra acá, simetría y equilibrio, dos balaustradas más chicas, luego, en forma de U, este cuerpo principal, y las alas, tenemos, avanzadas, en forma totalmente simétrica, vamos a ir ahí, este es el esquema, en torno al patio de mármol, su padre Luis XIII, había hecho esta construcción, en forma de U, como lugar para quedarse, y para pernoctar si quería, es decir, una construcción cerrada, él va a tomar, como punto de partida, esto, y, va a hacerlo, en, medidas gigantescas, aquí tenemos, el cuerpo principal, acá tenemos las alas, dentro de las alas, no salas, es ala, ala palaciera, tenemos, por ejemplo, acá, la capilla real, la capilla para el rey, acá, después, otros enormes salones, cada uno, de estos rectangulitos, o cuadraditos, que parecen muy chiquititos, se llaman aposentos, y son aposentos gigantescos, para la gente, que es permitida quedarse, son aposentos, en los cuales, a lo mejor, pasan cuatro o cinco meses, y no se ven, con respecto a los que están acá, ni con respecto a los que están acá, aposentos que tienen, un vestíbulo, previo, después una antecámara, después la cámara, etc., donde se pone la habitación, gigantismo, muchísimo más, que de dos mil ventanas, tiene, muchísimo más, de dos mil ventanas, y además, podemos ver acá, algunas prolongaciones, que se hicieron a la muerte de él, porque todos los reyes de Francia, hasta que terminó la monarquía, primero con la decapitación, de Luis XVI y María Antonieta, y luego con el retorno de la monarquía, con los hermanos de Luis XVI, pero después ya termina, van a residir acá, en ese lugar de residencia de la monarquía, su bisnieto, Luis XV, o para su bisnieto, Luis XV, hace acá, el teatro, un teatro, interno, palacio, con iglesia, con teatro, con todos los bosques para ir a cazar, y con todo un paisaje, donde los jardines, donde la naturaleza misma, característica netamente francesa, va a ser geometrizada, los árboles van a ser cortados como si fueran conitos, la naturaleza geometrizada, ¿qué significa esto? La voluntad de poder y de orden de una monarquía, inclusive sobre la representación de un jardín. Acá está una escultura ecuestre de él, él había convocado a Bernini para que la hiciera, Bernini fue, aunque el Papa está resonando, porque no quiere desprenderse en un momento de Bernini, pero ante el pedido de Luis XIV, Bernini va, hace un magnífico modelo para una escultura ecuestre, a Luis XIV le encanta, le hace un busto también, que es el busto preferido en mármol que tiene Luis XIV, que es francés, y en el momento de ejecutar la escultura ecuestre, de la cual tenemos el modelo magnífico, de la mano propia de Bernini, los artistas franceses, o Francia misma, de alguna manera que son sumamente nacionalistas, van a sentir que, de alguna forma, el reino los tiene en cuenta, al hacer justamente las esculturas que muestran la soberanía y la grandeza del reinado de Francia, en manos del italiano, entonces finalmente va a elegir a otro autor menor, pero de origen francés, pero en sus habitaciones, en las habitaciones del rey Sol, él tenía el busto que le había hecho Gian Lorenzo Bernini. todo esto antes de él no existía, tampoco esto, por supuesto, pero quiero decir que en la medida en que él se traslada acá, Versalles, como población, va a ir creciendo enormemente, porque claro, hay que habilitar posadas, que eran en mayor o menor medida, como los hoteles de la época, para la gente que quiere acudir a verlo, para la gente que se quede y se tiene que hospedar, para después ser recibidos, etcétera, etcétera. Todos estos caminos confluyen en Versalles, y la manera de decir confluyen en mí, Luis XIV. Acá tenemos las rejas, eran de hierro y de oro, hierro y oro. Acá están la escultura ecuestre, y el patio de mármol. Es una arquitectura típicamente francesa, que se puede ver claramente en Buenos Aires, porque está hecho sobre este modelo, se puede ver claramente en Buenos Aires, por ejemplo, en la Recoleta, en todas esas partes, los techos de pizarra negro, la piedra colorte con leche o rosada. Aquí tienen la entrada. como ocurre a veces con las pirámides, que las vemos y decimos, ¡ah, las veces son chiquitas! No se engañen por la foto. Aquí, en esta apertura, podían entrar tres, cuatro, cinco carruajes. Este es el patio de mármol, el núcleo en forma de U, del cual él parte para hacer toda la construcción. Por acá va a estar la escultura de él, una escultura ecuestre enorme. Quiero que observen lo siguiente. Aquí tenemos oro. Aquí tenemos oro. Y mucho fue arrancado en la Revolución Francesa por el odio que generó la monarquía por su indiferencia hacia el pueblo, ¿no? Mucho fue arrancado y mucho fue destruido, pero mucho no. Aquí vean ustedes, nada es casualidad. Una lira. La representación de un instrumento musical con una lira. ¿Quién toca la lira en la mitología griega? Apolo, el dios del sol. ¿Te quedó clarito? ¿No me sé que es catorce? ¿No me acuerdo? Entonces, las liras. Y aquí arriba, las flores de lis, que son sobre el orbe, sobre la representación del orbe, el poder, que es la forma de la bola que representa el universo, las flores de lis, alrededor, por supuesto, todo un surgimiento de laureles, el triunfo y la victoria, siempre, para Francia, por mí, por mi intercesión, por Luis. La corona arriba. Y fíjense ustedes que tenemos una entrada perfectamente rectangular, sin movimientos ondulatorios. Y desde acá ya vemos esa arquitectura francesa con el techo de pizarra negra y la piedra color té con leche o rosado. Hemos caminado un buen techo desde la parte que les mostré. Les había mostrado de lejos esto. Acá está la escultura de él. Para acá está el patio de mármol, que es la entrada principal, la construcción que rodea lo que se llama patio de mármol. En esta escultura ecuestre, fíjense cómo el caballo mira hacia un lado y él mira hacia el otro. El caballo tiene tres patas sobre el pedestal. Una sola levantada. Es decir, que el rey lo controla en un trote a su gusto. Aquí lo tenemos. Con su larguísimo pelo, después usaba pelucas, muy largas, muy ostentosas. No era la costumbre del resto de las monarquías. Sin embargo, las representaciones del poder que él inaugura van a ser tan seductoras que finalmente todos los reyes terminan usando pelucas. Largas pelucas. Y hasta el día de hoy, incluso el principal enemigo de Francia, que es Inglaterra, los jueces no dictan sentencia si no tienen puesta una peluca. Eso es la época de él. Miren ese marco. Entonces, acá lo tenemos con esas botas de mosquetero. Es la época de los tres mosqueteros. Con esas botas de mosqueteros, aunque los tres mosqueteros es una novela de Dumas que es posterior a esto. Pero lo toma él como personaje y los mosqueteros como su guardia privilegiada. Zapatos de tacón alto, botas con plataforma también. Y podemos ver costosísimas plumas en la representación que las usaba realmente. Puntillas, calzas de seda, espada al cinto, mirando con severidad hacia un lado y proyectando la mano hacia el otro. Como indicando, no tengo que mirar hacia donde voy porque igual voy bien. El caballo, como pueden ver, tiene incluso un moño en la cola y completamente risada a las crines. El refinamiento, la grandiosidad para cantarle al poder. ¿Esto de garrina entonces? No. Ahora vamos. Este es el patio de mármol, lo hemos dejado por acá, la escultura. Y aquí encontramos en esta foto nocturna esta arquitectura monumental en tamaño, clásica en conformación. fíjense que tenemos perfectamente pautados cada una de los pisos a través de balaustradas o a través de cornizas. Claridad de lectura. Nos acercamos de día y vean ustedes las entradas rectangulares con columnas pareadas a un lado y al otro otra entrada columna pareada otra entrada columna pareada simetría simetría lo rectangular arriba abajo perdón en el piso del centro o primer piso son enormes ventanas en arco de medio punto y arriba el cuadrado cuadrado círculo rectángulo techos de pizarra negra colores que se utilizan permanentemente como la piedra clarita en este caso vean además aquí estas pilastras adosadas al muro y aquí entramos a uno de esos salones donde veíamos los hartos de medio punto en la entrada ¿vieron? son salones gigantescos gigantescos todos los salones con enormes chimeneas porque calefaccionar esos sitios era una tarea terriblemente árdua tanto así que se talaban pero porciones enteras de bosque para poner los troncos en las chimeneas además podemos ver la magnificencia del dorado los mármoles de distintos colores en esto tenemos características barrocas mármoles de distintos colores la presencia del dorado y acá los techos pintados este es el llamado salón de Hércules si nosotros nos asomamos acá o nos sentamos acá en estas banquetas que están y estuvieron antes miramos por las ventanas y vemos la infinitud de los parques tenemos con más luz el mismo salón tomado desde un ángulo mucho menor para acercarnos a la pintura del techo aquí podemos ver como imitando escultura aparece la pintura entonces esto se denomina trampa para el ojo el término francés es trampa para el ojo apóstrofe apóstrofe hoy trampa para el ojo generar una arquitectura acá con columnas y demás y una escultura y hacernos sentir que esta es la pintura cuando en realidad la pintura arranca desde acá techos pintados en donde se hace referencia a la mitología muchas veces y muchísimas veces a la figura de Apolo de todos los dioses y de todos los dioses del olimpo estas puertas doradas y blancas mármoles de distintos colores como he dicho salón de Hércules acá tienen el salón de Marte y aquí pueden ver un enorme retrato de Luis XIV los candelabros como pueden ver exceden el tamaño humano y son figuras que están sosteniendo son tallas doradas a la hoja que están sosteniendo los candelabros y las magníficas arañas algunas fueron destruidas hoy son de acrílico las que fueron destruidas durante los embates de la revolución francesa en 1789 pero eran así tenían una multitud de velas porque todo esto estaba lleno de velas para iluminarse así que el costo solamente en las velas era monumental monumental acá podemos ver típico del barroco francés en el rococó no veríamos esto en las habitaciones rococó del mismo palacio de Versalles que hizo el nieto de él y algunas otras el bisnieto de él y algunas otras el rey Luis XVI y María Antonieta el rococó apunta a lo chiquito a lo chiquito muy lujoso pero chiquito en cambio el barroco francés con él siglo XVII apunta la grandiosidad las paredes forradas con telas con telas de seda además la presencia de tapices tapices paredes forradas el cuadro gigantesco los techos pintados vamos a acercarnos al cuadro que cuando él es ya bastante mayor y estos cuadros se denominan este tipo de cuadro quiero decir cuadro de aparato no porque el rey sin aparato ¿por qué cuadro de aparato? porque se consagran todos los emblemas del poder por ejemplo el retrato de Manuelita Rosas de Privillano de Redón es un retrato de aparato porque ahí él ya está con el vestido carmesí que era el color que identificaba su padre con el nombre de rosas y aparece mostrándose como una persona de peso una persona importante cuadro de aparato acá el pintor Rigaud 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 por supuesto siempre con el acuerdo de él con todo siempre representa al rey Luis XIV envuelto y esto era verdad en la magnífica capa que es de armiño adentro una piel costosísima y por fuera es azul con la flor de lis bordada en hilos de oro todo oro lo dorado la espada completamente recamada la vaina con piedras preciosas fíjense ustedes el chavot o cuello con puntillas y atención las calzas calzas de seda pantalones no los reyes no usan pantalones eso va a ser después el pueblo el pueblo usa pantalones entonces aquí tienen como estos especies de bombachos de seda acá y la pierna enfundada en calzas de seda zapatos absolutamente así eran con taco con moño fíjense el cetro del poder la corona y ahí aunque está en una cierta penumbra el trono trono cetro corona y yo te hace falta algo más barroco áulico le canta el poder el puro el rojo de estas cortinas no alude a los asburgo se acuerdan el color de los asburgo y los austrias esa banda medio rojiza fucsia sino que es el color de los reyes en general y desde toda la historia la toga púrpura la vestía el emperador romano entonces todo este enorme cortinado púrpura con los ribetes bordados completamente en hilos de oro están indicando el poder absoluto con él se inicia el absolutismo y miren esto después todas las monarquías no querían tener uy dejamos acá el salón de los espejos se llama el salón de los espejos ¿prendes por allí? ¿no vino Mariela? sí qué raro que no bien tesorros estamos en el barroco francés y hemos marcado que es diferente al resto de los barrocos puesto que va a poner el acento en la proclamación del poder a eso se denomina áudico todo aquello que está para exaltar al poderoso con todos sus atributos es áudico y además se concentra fundamentalmente el barroco francés que incluso René Huil como francés que es lo va a llamar en el inicio del capítulo el gran siglo en Francia se considera al siglo XVII al barroco francés a Versalles como el gran siglo y tiene la arquitectura de Versalles enorme palacio que se hace construir el rey Luis XIV el rey Sol que por otra parte va a representar liras en oro refiriendo al dios Apolo y permanentemente una proclamación de su poder y autoridad Versalles por otra parte va después a querer ser imitado siempre en menor tamaño salvo cuando les toque a los rusos que hacen todo lo grande muy grande va a querer ser imitado por todas las puertas europeas de hecho lo hacen ayer les dije el Palacio Real de Madrid donde residen los reyes de España está inspirado en Versalles por otra parte Schoenbrunn en Viena donde nació María Antonieta la austríaca que después va a ser esposa de él si bien el rey de Francia y los van a guillotinar está inspirado acá y así sucesivamente en Rusia San Petersburgo y el Hermitage están inspirados acá siete veces más grande lo cual es mucho decir porque esta es una construcción absolutamente descomunal pensemos en un mínimo digo en un mínimo no estoy hablando del máximo en un mínimo de dos mil ventanas dos mil ventanas ya habíamos visto la parte exterior y marcado que la arquitectura en el aspecto de la exterioridad fundamentalmente es una arquitectura en Francia en la época del barroco clásica clásica monumental pero clásica ¿en qué sentido? no vamos a tener esas fachadas ondulatorias como vimos en Italia ni vamos a tener el juego de lo cóncavo y lo convexo ahora en el despliegue de todo lo demás en Versalles podemos ver el barroco un barroco en el cual se está poniendo en este caso en el salón de los espejos de 80 metros de largo el acento en el despliegue absoluto teatral palabra clave teatral despliegue absoluto teatral como escenario de un rey y su corte de modo tal que casi sean celebraciones fundamentalmente bailes y además nosotros hemos visto parte de los jardines eso lo vamos a ver otro poco más en cada uno de estos arcos de medio punto que vemos acá entre candelabro y candelabro son espejos incluso el ¿cómo se llama la casa rosada? ¿el palacio del gobierno? no, no el salón que imita con las puertas con espejos ah, no, no sé y que se hizo muchísimo después no, no, no no sale en este momento en serio digo en serio marca de alguna manera a cada cual para el presupuesto o lo que sea marca Versalles como una especie de residencia de un rey absoluto absoluto con mayúscula acá con Luis XIV va a empezar lo que en historia se conoce como la época del absolutismo la época del absolutismo yo les conté que cuando el consejo de asesores de asesores no, ministros directamente ante una decisión de Luis XIV le dijeron Sire porque al rey en Francia se le dice Sire Sire no Sire Sire como en Inglaterra Sire 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 el Estado bien contesta el Estado soy yo listo convoca a guerras deshace guerras de todo sin consultar a nadie de manera tal que además en sus 66 casi 66 años de reinado va a marcar absolutamente la arquitectura la escultura y la pintura y por otra parte la forma de pensamiento ¿qué es esto de la forma de pensamiento? su bisnieto porque él está en longevo que termina enterrando a su heredero que es el hijo a su vez termina enterrando al nieto que era el siguiente heredero y finalmente cuando él muere que el único que era vivo es el bisnieto que va a ser tiene solamente 5 años va a ser el rey Luis XV con el rey Luis XV y su amante Madame Pompadour se genera el rococó y los seguidores de Luis XV son Luis XVI y María Antonieta ¿por qué les digo esto? aunque lo veremos porque esa manera de marcar el poder con un absolutismo absoluto indiscutible va a perdurar incluso en la mentalidad de los siguientes reyes María Antonieta por ejemplo que es muy frígola y demás pero después en el momento las cosas se ponen muy duras con la evolución francesa va a cuando el rey es convocado al parlamento no a un parlamento sino a los que en frances se llama estados generales que se convocan para consulta con representación del clero la nobleza y el pueblo llano y varias veces los estados generales es una época dramática convocan al rey para pedirle que por favor acepte una monarquía parlamentaria como la que hay en Estados Unidos en Inglaterra es decir hay un parlamento y hay un rey él las tres veces va a decir no a instancias de María Antonieta indicando que el poder es absoluto en su cabeza cabeza que justamente al negarse a esto terminan cortando bien aquí les decía que en estos espejos una construcción pastuosa como pueden ver en estos espejos vean como dan hacia enormes arcos de medio punto que dan al jardín al jardín es una manera de decir a esos bosques y jardines extraordinarios de Versalles de manera que al mirar acá se prolonga el espacio al infinito de la naturaleza y estás adentro de un salón y mirando un espejo eso sí es barroco otro elemento que tenemos acá del barroco es en este caso el techo abovedado y además con pinturas las pinturas crean no tanto en este caso el salón de los espejos pero sí como cuando vimos ayer el salón de Hércules en el Versalles no crean tanto ese espacio de ruptura del muro ruptura del muro como lo llamamos arquitectónicamente cuando la pintura parece desplegarse y abrirse a los cielos acá al estar además enmarcadas en madera dorada 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 con oro todo lo que es dorado es oro acá lo que no es oro es porque en la furia de la revolución francesa el pueblo entró a Versalles y se rompió muchas cosas fíjense ustedes los candelabros tienen la altura humana y además las lámparas las lámparas con las velas encender esas velas en todos los salones costaba absolutamente una fortuna porque al tratarse de la monarquía no pueden ser velas de cego de grasa tienen que ser velas de cera cera de abeja por lo tanto costosísimas así que imaginen todas estas lámparas con esas velas permanentemente los candelabros el juego de la luz parpadeante de la vela del espejo el reflejo también de aquellos que están en el salón con sus trajes magníficos con sus telucas como puso de moda el mismo Luis XIV barroco áulico representación del poder en todo lo que se hace y aquí lo vemos la representación del poder estamos viendo desde el otro lado el salón de los espejos aquí pueden ver el sostén del candelabro es directamente una escultura dorada y además aquí las pinturas si nos quedamos inmersos olvidándonos de este marco si nos quedamos inmersos en la pintura Levaux Lebrun el ingeniero paisajístico Lenotre la presencia de Ardoy Mansart es un ejército de trabajadores dirigidos por estas cuatro eminencias Levaux Lebrun van a ser los autores de estas pinturas en donde aparecen muchas veces episodios mitológicos y se decía que si nos centramos la mirada acá podemos ver ese efecto de ruptura del muro con la irrupción de un cielo que parece abrirse ante la tierra en la que están los personajes a un costado y al otro acá en una forma de óvalo aparece por supuesto como en todas partes acá modestito para lo que es él Luis XIV sentado dentro de Versalles tenemos la iglesia la capilla a la cual asistía el rey desde acá es de mármol blanco mármol blanco es imponente está hecha en una forma de elipse y podemos ver que o amiver al menos resulta casi una referencia a un templo greco-romano más que a una iglesia aquí tienen el órgano acá está el altar y aquí hay una representación de pintura de Cristo y esta es la habitación de Luis XIV la habitación de Luis XIV que aparecen tantas películas por otra parte que marcó como ya les digo a todos los reinados de Europa queriendo tener algo parecido nos está mostrando justamente una un complicado ceremonial en el cual se va desplegando como en un rito de acuerdo a los deseos del rey lo siguiente por ejemplo la ceremonia del lever del levantarse dice ¿cómo se tiene que levantar el lever? estas cortinas que están totalmente abordadas en oro estas cortinas del docel coronados con costosísimos penachos de plumas están corridas entonces entra un individuo atención todos los individuos que van a ir apareciendo son miembros de la más alta aristocracia es decir que con suma mi vida como les conté ayer debido a esa infancia preocupada que pasó con su madre la reina Ana de Austria porque cuando él tenía cinco años en el 2014 había muerto su padre Luis XIII el rey por lo tanto él es rey desde los cinco años y en las épocas de regencia de una reina madre viuda regente siempre hay conflictos porque las grandes familias aristocráticas cuando digo grandes digo que los pares del reino se nos denomina están con lazos sanguíneos con el que gobiernan con el rey van a querer hacerse cargo de la regencia hasta que alcance la mayoría de edad y va a haber varias rebeliones que se conocen en la historia con el nombre de la fronda la fronda él va a tener que mudarse varias veces de palacio con su madre para que su madre pueda permanecer y esto no se lo va a olvidar nunca entonces justamente después cuando ya es al rey indiscutido porque adquirió la mayoría de edad va a empezar a pensar en alejar alejar del centro de París el eje de la monarquía francesa que estaba en el obre ¿desde cuándo? desde mil años antes y entonces va a comenzar la construcción de Versalles a 50 kilómetros de París por lo tanto paulatinamente con mucha habilidad va a ir transformando a esos aristócratas que tienen incluso laxos sanguíneos con él en obedientes cortesanos que existen en tanto y en cuanto se trasladan a ver al rey y él los recibe y les da el honor de permanecer en los aposentos de Versalles un mes dos meses etcétera porque hay cientos y cientos y cientos de habitaciones otro elemento va a ser que en la ceremonia de levantarse se penetra por esta puerta que está tapada por una cortina este barandal dorado no está puesto ahora para que los turistas no entremos ahí estaba ya en la época de Israel están acá todos los nobles condes duques etcétera aguardando él los ha designado el día anterior entonces uno sin correr la cortina le lo llama y le entrega un vaso de agua un vaso con agua el rey toma el vaso con agua se lo devuelve ahí se corre la cortina y empieza a levantarse entonces se le acerca un noble para ofrecerle la camisa la camisa larga se saca la camisa de dormir se la da y se noble no le entrega otra camisa después otro le va a entregar los zapatos otro le va a entregar otra cosa otro le va a entregar otra cosa compiten con desesperación para ocupar ese lugar porque era fundamental fundamental justamente en la intención de Luis XIV acordate que sos un par mío en cuanto a sangre y en cuanto a familia pero no te olvides de que me estás sirviendo ¿y el diseño quién lo hizo? Arduo y manzar le vo le notre toda la parte exterior y le brum ¿trabajaron? ¿eh? le con mayúscula la l separado de corta au lesbo ¿la pegaste? sí el otro le brum el arquitecto ingeniero paisajista importantísimo es le notre le notre y uno de los más importantes arquitectos de Francia en la época también en la misma época es Ardouin con h Ardouin separado con m mayúscula manzar tienen a su disposición como pueden ver un ejército de artesanos de la más alta calidad vean el trabajo de la madera vean está claro el diseño y está la idea rectora a seguir y está todo el programa pero vean ustedes la calidad extraordinaria por ejemplo en lo mínimo esta reja magnífica dorada la hoja que cubre la chimenea en el momento en que no está encendida el espejo acá frente a este espejo hay otro en este espejo estamos viendo la puerta que está del otro lado del otro lado vemos ese cuadro redondo que veíamos en el espejo de acá es decir la prolongación al infinito y además aquí está el gusto ahora se los muestro el gusto preferido la escultura en mármol preferida de Luis XIV y es el gusto que le hizo Jean Lorenzo Bernini Luis XIV convoca a Jean Lorenzo Bernini para que haga la estatua escuestre escultura escuestre enorme que vimos a la entrada y le hace también este gusto ahora después como los franceses se sintieron muy celosos en el sentido de prefiere absolutamente lo italiano no, no, no prefería Bernini decidió que la escultura escuestre terminara otra pero tenemos el modelo que le hizo Bernini magnífico y la escultura y la escultura del gusto la va a tener siempre él ahí en su dormitorio las paredes están forradas con el mismo brocato con el que está hecho el docel totalmente bordado en oro con la misma tela con la que está hecha la el cubrecama las almohadas las sillas las cortinas este es el gusto que le hizo Bernini el que vimos recién miren que extraordinario como Bernini cabel le encantaba Bernini la puse al revés Bernini le encantó a Luis XIV le encantó la forma de captar de Bernini no solamente desde lo físico obviamente otros escultores franceses también lo hacen muy bien sino desde el punto de vista de la personalidad él tenía bueno modales exquisitos cuando quería y cuando no no acá podemos ver el movimiento extraordinario que le ha otorgado a la cabellera en su momento de él de Luis XIV luego pelucas y lo van a copiar todos los reyes y aristócratas de toda Europa en el uso de las pelucas estos cuellos de puntillas también van a conformar moda moda de quién de la aristocracia y de los restantes reyes aunque se enfrenten a Francia ¿por qué? porque el poder es muy seductor y la imagen del poder que él logró dar fue adoptada por otros incluso en el vestimenta que es lo que suele ocurrir cuando hay alguien que marca una época hoy decimos marca tendencia marca una época y acá vean ustedes como Bernini con esa mirada que no ponen otros autores de esculturas de él o de cuadros de él con esa mirada nos damos cuenta del enorme autoritarismo y absolutismo que hay es decir que está absolutamente convencido de que su voluntad es sacrosanta la firmeza casi insostenible de la mirada que está diciendo el Estado soy yo además acá vemos bien Bernini el movimiento de la pelegría un busto típicamente barroco ya que parece que estuviera frente al viento que lo sacude es decir es una escultura que está pletórica de vida vida y eso es lo que le interesa siempre al barroco aunque en Francia tenga esta es la escultura ¿ven? de Bernini él guardó siempre y después quedó claro en Francia el modelo que había proyectado Bernini ven que es bien diferente a la que vimos ayer acá él está conduciendo un caballo bravío las crines al viento las patas levantadas y mostrando esa mirada tremenda que otros no le representan vuelvo a decir con la espalda con la espalda muy recta y agarrando violentamente de las crines al caballo todo un retrato del poder ven este es un escultor francés muy bueno Quaseva se escribe Coy C-O-Y C-S-E Coy C Voix con X final aquí lo podemos ver también en una escultura de características barrocas en el sentido en que el cabello se mueve lo mismo que la túnica y permanentemente la imagen del rey bueno esto es el jardincito del fondo de la casa D acá tenemos a Versalles que es todo esto se acuerdan que entrábamos por acá rejas de hierro y oro todo confluye en la entrada un enorme patio para varios perruajes y la escultura ecuestre de él esta parte que estamos viendo acá esta balustrada que avanza ese es el patio de los espejos el salón de los espejos que hemos visto entonces justamente a través de esas ventanas entra a los espejos toda esta perspectiva él le encantaba estar acá pasearse por los jardines ayer les conté que Versalles por los bosques tan tupidos tiene una enorme población de casa mayor jabalíes de todo y el padre de Luis XIV iba a casar a estos bosques y para pernotar algunas veces y no volver a París y al Lubro que queda a unos kilómetros no son los tiempos de ahora ni los caminos de ahora había hecho una construcción acá y su hijo Luis XIV va a tomar esa construcción de Luis XIII y va a hacer esta monumentalidad que como también les decía ayer el palacio de Versalles es como las pirámides uno las ve en una fotito y dice bueno pero no son tan grandes ¿no? después cuando uno se acercan o de acuerdo al ángulo fotográfico y dices bien vean la conformación clásica en el sentido de un eje acá en esta parte que avanza se mete esta parte de la arquitectura avanza otra balconada se reitera la simetría simetría avanza retrocede avanza retrocede no a la manera del barroco italiano ondulando ni cóncavo ni converso y el eje mire entrada Luis XIV salón de los espejos camino 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 y acá ¿qué hay en el camino? camino 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 acá hay una fuente la fuente de la tona y la tona o leto la tona o leto en la mitología griega es la madre de Apolo y acá en esta fuente magnífica hay un grupo escultórico de Apolo saliendo de las aguas con su carro con caballos es decir Apolo el sol es decir yo el rey sol el rey sol acá se puede ver también en el jardín que ya lo han visto y seguramente no se lo van a olvidar así que sigo esta es la fuente de la tona se puede ver una geometrización de la vegetación es decir es una intelectualidad enormemente fuerte que se proyecta incluso sobre el árbol sobre el pasto sobre la flora eso es característica determinante de Francia por ejemplo un jardín inglés va a buscar dar la sensación que hablando de un jardín inglés en un castillo en un palacio lo que sea va a buscar dar la sensación de que la naturaleza aunque esté manejada crece naturalmente en cambio el francés impone ese gran racionalismo ¿quién está pensando en este siglo en el campo de la filosofía? no te escondas Descartes 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 es el filósofo justamente cerca del periodo de la ilustración esto va a seguir el periodo de la ilustración claro pero esto era en el siglo XVII él va a establecer a partir de una duda dudo luego existo a partir de una duda por medio de la razón buscar la certeza y comprobación racional por el método cartesiano de la comprobación de una premisa dada antes en la fuente de la tona vean vean este par de personas en la fuente de la tona la tona está en una escultura ahí aparecen círculos concéntricos mármol y figuras esculpidas en bronce los juegos de agua eran absolutamente fascinantes y él se deleitaba profundamente con todo este despliegue ahí está la tona la madre de Apolo y Artemisa o Diana referencia mitológica a Luis XIV el Rey Sol Apolo y aquí tienen las esculturas que en una manera bien dinámica van subiendo los brazos el agua va hacia la tona cae acá de acá cae acá y de acá cae acá despliegues extraordinarios todo esto son enormes graderías con público con turistas y aquí tenemos el bellísimo la bellísima fuente que les dije el carro de Apolo hemos llegado y la vemos de cerca miren ustedes el prodigio de los árboles miren estos son los bosques se dan cuenta el bosque digamos en bruto y salvaje donde están los animales y demás Lenostro lo fue retrasando y acá cerca de la fuente en el eje visual de kilómetros desde la sala de los espejos lo que aparece es la ordenación simétrica absolutamente simétrica tanto del pasto como de los árboles Charles Lenotre empezó a trabajar en Versalles antes que ningún otro porque claro todo esto tarda mucho en crecer empezó a trabajar antes de que se empezara la construcción propiamente dicho del palacio y aquí tenemos al escultor francés Girardbon gran escultor con G Girardbon que nos está mostrando el momento en el cual Apolo va surgiendo en este caso de las aguas pero es una alusión que va surgiendo desde la noche en los cielos con su carro montado por caballos presidido por caballos que sólo él sólo él puede dominar y que van a ir galopando y dejando tras de sí por el cielo van a ir galopando y dejando tras de sí la estela del sol el surgimiento del sol que se pone al caer la noche según la mitología y a Faetón un muchacho creía que podía manejar el carro de Apolo y entonces subió al carreto de Apolo y qué pasó no pudo de ninguna manera manejar los caballos porque son los caballos para ser manejados por un dios y entonces provocó incendios arrasadores por donde él iba hasta que los caballos lo tiraron al mar fíjense ustedes delfines tritones que soplan caracolas y si caminamos todo por acá hay algunas fuentes y recovecos dentro del bosque como este magnífico los jardines de Versalles acá en este grupo escultórico también de Cuássego tenemos qué les dije Cuássego no entita eh Girardón tenemos esta representación de Apolo Apolo el dios Apolo el dios del sol que está siendo atendido por las musas entonces una le echa agua en las manos otra la misma la recoge en una fuente a su vez esta otra le está lavando los pies esta otra rota la cabeza a ver si se dirige a él a ver qué quiere acá hay una un ánfora para servirle de vida es magnífica el grupo escultórico y como dio el entorno el escultor Girardón porque acá trabajó la piedra la piedra en bruto la piedra roca viva y la trabajó de manera tal de dejar bien en claro que es roca y la espereza pero dándole forma de capitel con un equino y un ábaco entonces de esta manera se destaca extraordinariamente ambas cosas por un lado la lisura y el acabado perfecto por el otro lado la rusticidad que habla de un templo inmemorial en el que siempre estuvo es el recuerdo de el rey reinante ustedes pueden ver esta escultura este grupo escultórico miren la actitud de Apolo y podríamos perfectamente pensar que es un grupo escultórico del alto renacimiento ¿cómo se llamaba la escultura? Apolo servido por las musas y aquí lo tienen en un cuadro que habíamos visto ayer ya bastante mayor habíamos indicado que esto se llama cuadro de que aparato no porque yo no es así no porque sea un aparato ustedes son los aparatos los dije anoche y abren esa cuerda pero se empezó a denominar de esa manera a las representaciones en las cuales se exalta en todas las maneras posibles el poder corona cetro espada recamada en joyas es medio aparato igual ¿eh? es medio aparato es medio aparato pero el retrato de aparato es el término usaístico correcto por ejemplo se aplica en ciertos cuadros de Manuelita Rosas por Trividiano Puyredón porque tiene un gran vestido carmesí como el color de su papá con Manuel etc fíjense aquí realmente la vestimenta es esta no solamente en él esto después va a acundir como ya saben los reyes los aristócratas por supuesto que no usan pantalones el pantalón es el la vestimenta grosera del pueblo por eso con el estallo de la revolución francesa van a decir que es la revolución de los sans culotte sans culotte no no en el término de las bombachas de ahora que se llaman culotte no 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 sans culotte ¿qué significa? sin calzas que tienen pantalón aquí ven los grehuescos o bombachos de seda y las medias de seda Carlos primero de España quinto de Alemania se vestía también con estas medias no esos zapatos estoy hablando del siglo XVI y los zapatos con tacón de satén con moños y miren que no dejaba títulos con cabeza este señor se va a casar con su prima hermana María Teresa de Austria María Teresa de España que es la hija de Felipe IV el rey al que pinta Velázquez Felipe IV el rey de España es tío carnal de él porque la mamá de él Ana de Austria es la hermana de Felipe IV se ve en cuenta cruce y él a su vez se casa con su prima hermana y su prima hermana que es la esposa de él a tener como suegra su tía Ana de Austria bueno con la reina tiene hijos y tiene permanentemente amantes que ocupan esto no se va a dar en todas las monarquías esto es típico de Francia se les da el título de favorita la favorita real y el rey la puede llenar de honores una de ellas fue Atenea de Montespán con quien tuvo cinco hijos a los que luego legitimó como príncipes aunque los absolutamente legitimos son tenidos por la reina tuvo varias favoritas de seis siete ocho años de duración cada una bien acá podemos ver los dorados lo digo por última vez los dorados majestad la flor de lis emblema de Francia dorada eh bordada con hilos de oro sobre terciopelo azul esos son los colores de Francia y por dentro completamente forrada la capa en arminio acá aunque levemente en las sombras el trono el trono el cetro la corona la espada todo yo 2014 barroco aulico vean que acá cambia un poquito la actitud acá está el final de su vida y nos damos cuenta de que se da cuenta fíjense cómo se lleva la mano al pecho además rodilla en tierra las marcas del tiempo el mentón flojo los surcos que bordean la boca magnífico grupo escultórico del cuaseo la corona por supuesto ahí el almohadón en el que se arrodilla una cruz magnífica miren qué movimiento tiene el mármol fíjense cómo la mano se despega de la escultura y crea sombras allí atrás Luis XIV marcó todo el siglo XVII y ven esta es la pintura del gusto del barroco francés impensable en el barroco holandés con Rembrandt en el barroco italiano con Caravaggio es más Pusen Poussin es uno de los representantes del movimiento antitenerista o anticaravallista solamente va a haber un autor que pinta a la manera del tenebrismo Latour ahora lo vamos a ver en Francia pero esto se da mientras se está pintando Rembrandt por ejemplo o mientras se está pintando Velázquez aquí podemos ver una pintura totalmente clásica el planteamiento digo de una pintura clásica con un claroscuro moderado las luces y sombras necesarias para crear volumetría de ninguna manera un claroscuro que invada la escena y en este caso el espacio acotado acotado se plantea una perspectiva allí hacia el fondo leve muy levemente atmosférica porque finalmente podemos igualmente recortar la montaña es decir una actitud en Francia del siglo XVII que está mostrando un clasicismo y aquí tenemos la escena de una celebración de Baco el dios Baco entonces podemos ver justamente los efectos del vino en el hecho de todas de este lienzo de esta canasta con flores allí tirados de esta ánfora que está completamente vacía porque ya la han bebido completamente estas mujeres las vacantes las sacerdotisas de Baco agitando panderetas y vemos una composición que hace esta forma prácticamente piramidal los cuerpos con qué tipo de materia qué tipo de pincelada es cerrada o abierta cerrada superficie cerrada lo cual crea el efecto de lo liso y pulido como en el renacimiento Pusen también aquí Pusen en el barroco francés nos da en este caso un tema histórico mitológico a la vez que es el momento en el cual ya se los conté cuando vimos Roma es el momento en el cual los sabinos el pueblo sabino vuelve a buscar a sus hijas y a sus hermanas que los romanos encabezados por Rómulo habían retenido secuestrado prácticamente un año antes para poder casarse y procrear pero los sabinos no quisieron esto cuando se los fue ofrecer Rómulo y entonces Rómulo qué había ideado historia del arte conmigo conmigo es acumulativa no son compartimientos espánicos Rómulo y había hecho sus hombres porque predominaban los hombres en el 753 cuando se fundó Roma que hicieron un festival con comida con proezas gimnásticas y demás a la que invitar al pueblo sabino y promediado el festejo raptarles a las mujeres que no habían querido ofrecer voluntariamente ante las tácticas de los romanos los sabinos se ponen en fuga ante las tácticas y la fuerza guerrera pero un año después vuelven en plan de lucha para recuperar a sus mujeres aquí tenemos Rómulo acá arriba y vean como los sabinos están intentando volver a llevarse a sus mujeres pero qué pasa ellas no quieren no porque los hayan dejado de querer sino porque ya han nacido romanos sabinitos ya se mezcló la sangre es decir ya han tenido hijos con los romanos entonces si los dejo si me voy con mi hermano con mi padre los dejo de manera tal que acá aparece esta anciana que señala agarrándose la cabeza como diciendo acá está el futuro ya está ya está que surja la paz ahora episodio histórico mitológico fundamental para la historia de Roma presencia elevada y con una toga púrpura que es el color del poder de Rómulo Pusen pintor barroco francés ¿a quién referirá ese Rómulo poderoso? a Luis XIV es otra forma de decir el poder soy yo al rey vean la composición ven que está haciendo esto y por otra parte muy clara una pintura aunque haya gestos mucha gesticulación una pintura de tesitura clásica yo puedo recortar hasta la última figura es decir para generar la tridimensionalidad voy achicando en tamaño pero no desdibujando contorno y aquí también Pusen siglo XVII Francia reinado de Luis XIV no sé si se acuerdan deberían mis pollos que yo en un momento cuando estábamos viendo Rembrandt les dije que había sido un exitoso y riquísimo pintor que a medida que fue pasando el tiempo su pintura fue dejada a un lado por un tipo de pintura más luminosa por lo cual tenía que darme los encargos hoy hoy esta pintura al lado de un Rembrandt es muy importante Pusen por supuesto pero vean las diferencias ¿no? esta es una pintura reitero de características clásicas que pueden darse en el Renacimiento en el Alto Renacimiento en las obras más importantes de Rafael por ejemplo y la misma manera de pintar nítida con lenguaje dibujístico con tridimensionalidad geométrica va a volver en Francia en el siglo XVIII después del Rococó con el neoclasicismo en este caso tenemos el Parnaso no podía ser de otra manera Apolo preside el Parnaso y fíjense ustedes que está rodeado de las musas aquí las musas inspiradoras la musa que inspira la historia la que inspira la música la que inspira el baile etcétera 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 todo un coro de cupiditos allí arriba y además artistas muy importantes de la época en este caso el grandísimo escritor Molière Molière el dramaturgo Molière que se lo representa permanentemente en Teatro Són Martín etcétera 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 y que escribía obras de teatro para entretener a Luis XIV que no es él pero está simbólicamente aludido en Apolo el dios del sol ¿qué me decís? con el árbol viste calma de color no te escucho te levanta la con el árbol viste calma de color ¿acá? como el azul ¿qué es padre? no, no es muy raro acá hay una mayor intensificación del azul y del árbol y acá fíjate que va aflojando en el color pero no en el contorno entonces te crea achicando tamaño pero no aflojando en contorno un poco sí en color te crea la ilusión óptica de que este árbol está mucho más adelante que el que está allá ¿ves que este también está mucho más definido y de otro color? igual yo voy a hablar de la diferencia del tono me lo pides tú ah ven que distinto este es George Latour la separado tour es el único que pinta tenebrismo en el siglo XVII en el barroco francés y va a realizar prodigios con lo que va a llamarse luz de vela porque yo le quedo ese nombre iluminación luz de vela porque él utiliza una vela de la cual supuestamente surge la iluminación de la escena que estamos viendo aquí se trata del tenebrismo es decir sombras y luces bien opuestas y que diferencias tenemos con el barroco de la pizzerada completamente suelta que aún en la sombra podemos recortar la figura que fue como el que hizo Caravaggio ¿se acuerdan? el tenebrismo tenebrismo acá por ejemplo donde cae la luz vemos una superficie lisa y pulida tenebrismo en esta escena aparece José San José muy anciano muy cansado con una espalda la espalda deformada por el paso del tiempo y por el trabajo constante San José carpintero acá están las virutas de la madera y sigue trabajando aunque ya no haya luz de día y el niño Jesús le está sosteniendo la vela para que su padre vea fíjense ustedes que aquí tenemos la oposición de vejez niñez de pasado de más pasado en cambio acá más futuro nos vamos a acercar a los ojos llorosos enrojecidos y después vamos a ver como en transparencia la manito miren aquí esos ojos llorosos por el humo por el paso del tiempo ese poco pelo allí un magnífico retrato de la vejez claramente inspirado en modelos porque miren ustedes esta forma por ejemplo del cráneo y los rasgos son de alguien pintura con modelo observen por otra parte las venas y miren el humito y aquí tienen un brillo en el ojo completamente diferente al brillo que tenía casi lloroso San José que es el brillo del ojo nuevo nuevo del ojo pleno de vida y vean las uñas además está encantado de poder ayudar también aquí vemos la influencia caraballesca aunque caraballo ya está muerto cuando él pinta aquí podemos ver esta escena en la cual por claro oscuro como es tenemos los pares polares no el claro oscuro sí tenemos pares polares pero claro oscuro moderado la sombra no invade la figura como en la obra anterior entonces tenemos una perfecta definición de cada uno de los personajes claramente separable no se funden entre sí ni se funden con el fondo acuérdense cuando nos acercábamos al detalle de la cara de la infanta margarita en las meninas todo se volvía borroso esas pinceladas sueltas acá la gitana anciana con la parte superior de la boca desdentada cubierta cubierta de arrugas está hablando al joven que desconfía de ella vean la cara de desconfianza absoluta y la mujer le está protestando por algo que le ha dicho él que no quiere que le le haga la forma de la fortuna porque le tiene desconfianza etcétera y extiende la mano para que le devuelva la moneda que le dio primero un momento antes de que esté esta escena él cree que ha logrado su propósito de no ser estafado pero esta otra que está acá atrás mira con una pinza le está cortando la cadena de oro para quedarse con el reloj y esta otra que está acá le está sacando la bolsa ahora podemos ver por la extraordinaria vestimenta que se trata de una escena de tema popular pero por la vestimenta nos damos cuenta de que está representada con las mejores ropas para agradar al gusto francés nos quieren ver por dioseros por no querer verlos en 1789 la revolución francesa que en el río de la historia él muere en 1715 asume su nieto su bisnieto Luis XV después Luis XVI 1715 y 1789 es nada vamos a acercarnos acá las uñas sucias eso sí pero acá acá vemos la nitidez este es un lenguaje dibujístico la línea aprieta y simia el contorno podemos recortar perfectamente cada figura y además cada elemento dentro de la figura el lenguaje es intelectual para terminar ya sé que es la obra no sé no se enloquezcan fíjense esta obra de la tour la magdalena con esa luz de vela acá brota del aceite del pavilo que está sumergido en aceite los libros y acá un látigo están mostrando los elementos a los que ahora se aboca magdalena no ya a los ungüentos perfumados sino a la reflexión y también al autocastigo y está completamente abstraída y ¿va rojo o no? sí acá sí la presencia de la muerte y esta otra con el color dejo magnífica les muestro este detalle de cerca que tiene mejor el color fíjense ustedes aquí miren esa raya blanca eso crea el efecto mermóreo la pintura no se desgrana al acercarnos el seno es el barroco lumínico de Rembrandt del Vázquez y tiene esta otra en la cual está la temática del espejo y del reflejo en el espejo de la imagen que se desdobla eso también es barroco la presencia de la muerte la tensión de opuestos entre la juventud y la muerte George Latour nada más ¿eh? y acá llegamos a la coronita del bisnieto de 1014 esta es la corona de Luis XV que está por supuesto en el salón de las joyas en el Louvre en el museo del Louvre bueno en la próxima empezamos con el rococó prendés por favor ley rococó Gracias.